¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección de Parque Jurásico y su saga. Hoy vamos a hablar de un grupo de animales de la saga que gusta muchísimo, que son los pterosaurios. Sí, he dicho un grupo de animales porque está la primera en la frente. Los pterosaurios no son dinosaurios, son unos parientes súper cercanos. De hecho son su grupo hermano, juntos, forman el grupo de los Ornitodiros, pero no, los pterosaurios como tal no entran dentro de la definición de dinosaurios tal y como se entiende. Así que, pues eso. Comúnmente se les suele llamar pterodáctilos, aunque lo cierto es que pterodáctilos como tal es un género muy muy concreto. Pero bueno, vamos a hacer un repaso a los pterosaurios de la saga de Jurassic Park, El Mundo Perdido, Jurassic Park 3, Jurassic World y Jurassic World, El Reino Caído. Bien, podemos dividir a los pterosaurios en dos grupos principalmente. Por un lado los más primitivos, los ranforrincoideos, aquellos que tienen una cabeza muy grande, una cola súper larga. Y por otro lado los pterodáctiloideos, que son pues más o menos lo contrario, tienden a tener una cabeza más bien alargadita, tienen tendencia a perder los dientes a favor de un pico más parecido al de las aves y se les acorta mucho la cola. Los que no tengan es que se acorta mucho y es una birria. Bien, en la primera entrega de Parque Jurassic no vemos ni un solo pterosaurio, muy a nuestro pesar. Aunque gracias al Mundo Perdido sabemos que en Isla Sorna sí que había y por lo tanto es posible que estaba en los planes de una posible fase 2 ampliar parte del Jurassic Park original con una atracción de pterosaurios. Es posible. Bien, el pterosaurio que vemos en Isla Sorna, en el Mundo Perdido, es Teranodon. Teranodon significa ala sin dientes y sí, evidentemente no tiene dientes, así que siempre que veáis un muñequito o un teranodon en alguna película y tenga dientes no es muy correcto. Teranodon vivió a finales del periodo cretácico en Norteamérica hace unos 90 a 80 millones de años. Y bien, es un pterosaurio que pertenece al segundo grupo, al de los pterodáctiloideos, o sea que tiene una cola corta y una cabeza más bien tirando a pequeña y alargada al lado de los otros. Los primeros fósiles de Teranodon fueron descubiertos por Othniel Charmash en 1870 y en principio se creyó que era una especie más del género europeo pterodáctilus, los pterodáctilos en sentido estricto, hasta que se descubrió mucho tiempo después, en 1876, un cráneo de este animal y se vio que era diferente, que tenía una cresta y que no tenía dientes. Uy, no es pterodáctilus. Pues nada, le vamos a crear un género nuevo que es Teranodon, ala sin dientes. Y ya está. Bien, sabemos que su dieta sería principalmente pistíbora, aunque ningún animal que hace otros animales en naturaleza hace un feo o una presa fácil, pero bueno, de ahí a que se pongan a atacar a la gente, pues hay un trecho. Bien, podría llegar a medir hasta más de 5 metros de envergadura de punta a punta, aunque se ve claramente que hay como otro grupo que podía medir acerca de 4, se especula que podían ser machos y hembras. Probablemente nunca los sapamos. Probablemente lo más característico del Teranodon es su cresta en la cabeza. Se ha especulado muchísimo sobre su función y no queda muy claro. Parece que una cresta en la cabeza en un animal pelador así vaya a servirle como una especie de timón, pero lo cierto es que varía tanto en forma y tamaño, que probablemente tendría más función de identificación, dimorfismo, relación entre ellos, selección sexual, quién sabe. Bien, tras la expedición cosecha en 1997, se vio que en Isla Sorna había, pues eso, algunos Teranodon por allí deambulando libres. Sin embargo, en 2001, tras la visita del Dr. Grant con los Kirby, se vio que había una pajarera en perfecto estado, una pajarera que no había sido destruida por el huracán Clarissa antes del 97. No se sabe muy bien cómo podían haberse escapado estos ceroservios antes de que se abriera la pajarera en 2001. Y bueno, se sabe por los archivos de Masrani que estos Teranodon que huyeron en 2001 de la isla fueron finalmente abatidos por la seguridad de Ingen al llegar a las costas americanas. También ya dentro de Masrani, Ingen volvió a clonar nuevos ejemplares de Teranodon para su parque Jurassic World. Y sabemos que llegaron a tener cierto dimorfismo. Vemos que no todos eran clones de exactamente la misma cadena, porque vemos hasta cierto dimorfismo en los Teranodon de Isla Nublar de Jurassic World. Vemos diferencias en coloración, vemos diferencias en tamaño y forma de la cresta. Y eso es bastante, bastante realista. Muy chachi, muy bien. Bien, la otra especie de pterosaurio que vemos en la saga es dimorfodon y aparece directamente en Jurassic World. Hasta ese momento solo habíamos visto Teranodons en la saga y bueno, pues es guay ver de repente a otra especie. Dimorfodon pertenece como tal al otro grupo de los pterosaurios, a los ronforincoideos, aquellos que tienen la cabeza más bien más masiva y que tienen cola larga. Sí, es ese pterosaurio feo que ataca a la gente tras la apertura del aviario en Jurassic World. ¿Es real? ¿Es dimorfodon? ¿Es así? Bien, dimorfodon vivió mucho antes durante el Jurásico, hace unos 200 millones de años. Los primeros restos de dimorfodon fueron encontrados por la mítica buscadora de fósiles Merianin en los acantilados de Dorset en el siglo XIX, en lo que ahora es llamada la Costa Jurásica y que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El naturalista William Buckland lo estudió y en principio también lo asignó a Pterodactylus, que originales éramos todos. Y fue Richard Owen quien estudió más ejemplares, más fragmentos de este animal y los separó como dimorfodon. Bien, este dorsaurio es mucho más pequeño que Pteranodon, me diría un metro y medio de envergadura de ala de punta a punta de las alas y un metro de largo, de la cabeza a la punta de la cola. Bastante pequeñito al lado de los otros. Y su cola larga, pues como en todo el grupo de los ronforincoideos, pues se cree que tendría alguna función como de timón, de estabilizar el vuelo quizás. Y bien, tanto Pteranodon como dimorfodon, evidentemente son reptiles voladores, pero en algún momento tienen que posarse en el suelo. Y sabemos gracias a la existencia de yacimientos de huellas de pterosaurios, que andarían a cuatro patas cuando estaban en la Tierra firme. Y eso lo vemos también en las películas. En Dimorfodon no se había clonado por Ingen hasta llegar a Jurassic World y vemos que había una población importante en el aviario, pues que, bueno, esa población tanto de Dimorfodon como de Pteranodon, pues pasó lo que pasó cuando el Indominus se carga el aviario y también cae el helicóptero del señor Masrani y empiezan a salir, salía parda. No sabemos nada de lo que pasó con estos pterosaurios, no sabemos si sabremos nada. O, en fin. Bien. ¿Creéis que saldrán pterosaurios en Jurassic World, el reino caído? Yo espero que sí. Me gusta verlos en estas películas, me gusta cómo atacan desde el cielo, en plan, los pájaros de Hitchcock. Me parece que es parte de la gracia de las grandes escenas con animales de esta saga. En fin. ¿Qué creéis vosotros? ¿Creéis que saldrán? ¿Creéis que tendrán algún papel importante? ¿Creéis que en algún momento veremos más especies de pterosaurios en la saga? ¿Podéis dejarlo en comentarios? ¿Podéis darme un like al vídeo si os ha gustado? Por favor, compartidlo, que esto llegue a cuanta más gente mejor. Y si no os habéis suscrito, pues suscribiros. Y no olvidéis darle a la campanita para estar atentos de cada vídeo nuevo. Así que nada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Que no está muy claro, igual... ¡Hala! ¡La cena! Voy a ponerme la gorra, que tengo pelos de loco. ¡Va, espera! ¡Muy bien, muy bien!